¡Vamos a la siguiente nota! Pero si vamos a lo que estábamos documentando hace algunos meses, o por lo menos uno o dos meses, que hay piso firme, así le llaman a un proyecto, de un grupo de consejeros de Morena donde dice que las reglas contemplan que el género se debe cumplir como lo marcan los estatutos internos de Morena, que son estatutos nacionales que debe ser hombre-mujer, hombre-mujer, mujer-hombre-hombre-hombre-hombre-hombre-hombre-hombre-hombre-hombre-hombre. Por lo tanto, la que sigue tendría que ser una mujer. Pero Edgar Castro está apostando a ser el candidato. Vamos a ver lo que nos dice adelante, por favor. Te cuidas tú, nos cuidamos todos. Edgar Castro Sitt. Actuemos con responsabilidad y cuidémonos todos fue la expresión de preocupación del líder empresarial Edgar Castro al realizar una evaluación de las cifras proporcionadas por la Secretaría de Salud, donde indican que México ha llegado a 90,773 defunciones a causa del COVID-19. Y en donde la Ciudad de México ocupa la primera posición con más de 15,000. En segundo lugar, el Estado de México con 10,644 y después Nuevo León con 3,847 fallecimientos. El empresario exhortó a la población a que no pase por alto las cifras y que tome en cuenta que somos la segunda población más infectada, con decesos realmente alarmantes. Y por más esfuerzos que hagan las autoridades y la participación del sector empresarial para abatir este problema, la comunidad debe hacer su mayor esfuerzo. Es importante resaltar que los eventos para conmemorar el Día de Muertos se tornan peligrosos por contagios. En la medida de lo posible, debemos evitarlos o en su defecto, extremar las precauciones para que dichos eventos, cuyo objeto es pasar momentos agradables, no se constituyan en los precursores de incrementar los niveles de contagio, con los resultados ya por todos conocidos. Concluyó Edgar Castro Cid. Para Noticias NTV, Miroslava Ruiz. Gracias. 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 Gracias.